Hola chicos, bienvenidos a mi canal LearnUp. Las noticias del tema de hoy son obre, Halil Isla. Antes de comenzar mi video, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi video. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. El famoso actor Halil Ibrahim Jehan hizo recientemente una declaración que sacudía la agenda. Jehan sorprendió a todos al contarles obre su historia de amor con su amiga cercana Zlatürkoglu. Esta inesperada confesión disparó un gran interés en los medios turcos. Halil Ibrahim Jehan y Zlatürkoglu son hombres muy conocidos en el mundo de la división turca. Los dos montivieron una amistad a largo plazo que eventualmente se convirtió en una relación emocional más profunda. Esta confesión que Halil Ibrahim Jehan soltó mientras hablaba de Zlatürkoglu con quien montuvo una historia de amor durante una entrevista o un comunicado tomó por expropreja a sus fans y a los medios. Esta relación permaneció durante mucho tiempo en secreto público porque se llevó a cabo en secreto. Tras esta confesión, los medios mostraron gran interés por esta nueva historia de amor. Mientras los fanáticos celebraban la felicidad de la pareja, en las redes sociales se inició una amplia conversación sobre esta inesperada onencia. La confesión de amor de Halil Ibrahim Jehan con Zlatürkoglu se convirtió en un gran tema en los medios turcos. El dúo ahora expresa abiertamente su relación y sus fans siguen con interés esta nueva historia de amor. Esta confesión de monstruo, una vez más que el amor, está lleno de sobrejas inesperadas y hermosas. Muchas gracias por estar aquí ver mi vídeo hasta el final. Me encantaría verte en el próximo vídeo. Cuídense mucho y adiós.